Las condiciones medioambientales que vivimos en la actualidad nos exigen a gritos concientizar acerca de los gases y emisiones producidos en muchas partes del mundo y por distintos medios, esto incluye el universo automotriz. Y si bien, Volkswagen tiene recientemente en su historial un escándalo que paralizó al mundo entero y afectó severamente la reputación de la empresa, al adherir en sus vehículos un software ilegal, el cual alteraba significativamente los resultados de emisiones contaminantes, esto en 2015. Hoy en día, quieren reivindicarse, entrar en un nuevo mundo, en el cual la mayoría de las marcas automotrices comienzan a sacar propuestas de autos híbridos o 100% eléctricos. Bienvenidos al siglo XXI. Como amantes de la velocidad, nos cuesta un tanto aceptar este cambio, pues los de la vieja escuela crecimos entre autos pesados y de gran cilindraje, y aunque ya había pasado la época de los Muscle Cars, en nuestra infancia aún existían secuelas de este periodo. Aún así, nos agrada la idea de evolución y cuidado del medio ambiente, más al ver las nuevas entregas que nos da Tesla o Porsche por ejemplo, así como los campeonatos de la FIA en la Fórmula E. Ahora sí, a lo que venimos. Todo comenzó con la idea de romper el récord de Pike's Peak en 2018. Para esto, Volkswagen en colaboración con Porsche crearía un sorprendente auto de carreras completamente eléctricos, equipa una planta motriz de dos motores, delantero y trasero, que desarrollan 500 kilovatios de potencia total, lo que resulta en 680 caballos de fuerza. Tiene una masa de menos de 1000 kilogramos, sus dimensiones son de 5200 milímetros de largo, 2350 milímetros de ancho y 1200 milímetros de altura, con una batalla de 2850 milímetros. El sistema de almacenamiento se basa en un paquete de baterías de 40 kilovatios hora de capacidad, cuyas celdas han sido fabricadas por A123 Systems, donde la clave es la recuperación de energía. Cuando el vehículo frena, los motores eléctricos que también funcionan como generadores, transforman la energía de frenado en electricidad para alimentar la batería de ion litio. Posee elementos aerodinámicos pasivos, un potente alerón pasivo que suministra la gran carga aerodinámica conforme la cantidad de aire disminuye en la subida de la prueba. Dependiendo la prueba a la que se someta, la configuración cambia, aún así mantiene un estándar de competitividad. El coche acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,25 segundos. Para la prueba de Pike's Peak, su velocidad máxima estuvo limitada electrónicamente a 240 kilómetros, pero para la prueba en Neurogring, su velocidad máxima fue de 270 kilómetros por hora. En 2018 comenzaré en el lugar que inspiró este vehículo, las majestuosas curvas de Pike's Peak. Marcaría un tiempo récord de 7 minutos con 57 segundos y 148 milésimas, siendo el récord absoluto, bajando por primera vez en la historia de la prueba los 8 minutos. Con idéntica configuración en la prueba de Pike's Peak, participó la subida a la colina de Goodwood de 2018, terminando en esta edición con un tiempo de 43,86 segundos. Es el tercer tiempo más rápido de la historia de Goodwood hasta el momento, pero aquí no termina la historia. El 3 de junio de 2019, recorre el circuito de Neurogring en Nordschleaf en 6 minutos con 5 segundos, 336 milésimas, estableciendo un nuevo récord para vehículos eléctricos y colocándose como el segundo coche más rápido del circuito tras el Porsche 919 Hybrid Evo. Con la configuración usada en la prueba de Neurogring y con cambios de la capacidad de batería, entrega de potencia y peso, participó una vez más en la subida a la colina de Goodwood de 2019, batiendo el récord absoluto con un tiempo de 39,90 segundos. El anterior mejor tiempo estaba en manos de Nick Hetfield con un McLaren MP4-13 de Fórmula 1, el cual había marcado 41,69 segundos. Hace poco más de un mes, una vez más este dúo de superhéroes volvería a dar de qué hablar, pues conquistarían un nuevo récord, en esta ocasión uno un tanto atípico y sorprendente, pues marcarían el primer tiempo en la historia en una de las montañas más altas y peligrosas de Tianmen, China. El piloto francés y el deportivo eléctrico alemán completarían 99 curvas cerradas en 7 minutos con 38 segundos, recorriendo 10,906 kilómetros e incluso alcanzar velocidades de hasta 230 kilómetros por hora. Sin duda recordaré esta carrera para siempre como mi salida más espectacular. Estoy orgulloso de haber establecido un récord con el Volkswagen IDR eléctrico en China. La poca información y pruebas que teníamos de antemano lo convirtieron en un gran desafío. El camino es increíblemente estrecho y sinuoso, pero el viaje fue increíblemente divertido, con la energía eléctrica del IDR. Palabras de Romain Dumas Estamos frente a la evolución industrial que en unas cuantas décadas cambiará la idea de la competición automotriz en pro de un mejor y más próspero planeta. ¿Y a ti qué te parece? ¿Estás de acuerdo con esta nueva era que comienza? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Leemos todo lo que nos escriben. Suscríbete y comparte, es la mejor forma de apoyarnos. Nosotros nos despedimos para seguir trabajando con nuevas y mejores historias de sorprendentes vehículos. Nos vemos familia, el arte se mide en kilómetros. Chao.